Menos 5.000, ¿verdad? 500, 85.000, ya es el número 5, y ahí va tras al lado, 93.600. Vamos a grabar un video para el YouTube. Saluda. Saluda para el YouTube. A ver, haz algo épico. Sí, explica. Tiene que multiplicar por los inventarios, sacando el IVA. El IVA se saca multiplicando por punto 16. Te va a dar este resultado. Este resultado lo divides entre 3 y te va a dar este. Este, ya pues le sacas el IVA más los importes, más las cuentas de IVA acreditar al pendiente de foro. Luego, pues ya. 600.000 entre 3, no, son 90.000. Pero el IVA lo multiplican por... No, no, dijiste, el 600.000 lo voy a dividir entre 3 y te va a dar esto. Pero ya sabes que se multiplica por 1.16. No, hombre, para este maestro... No, no, este maestro no, reprobado, reprobado. Mira, te va a decir una cosa. Cosa. Sale, la mañana es la que rinde, chavales, no, ne. ¿Y qué pasa si no pongo la flecha? No, si no pongo la flecha no te da este resultado. Este resultado lo vas a poner acá en compra. Y si compras, pues todavía ando, pues, porque estás comprando. ¿Pero qué pasa si no pongo la flecha? Si compras, eres una vega porque traes dinero. ¿Y si no compro, qué soy? Luego que compras, dices, y gasté. ¿Y si no...? Hay de cuento, hay de cuento en la tienda. Y 1.200, lo cualquiera. ¿Qué vas? ¿Un saludo del cuno con los 1.200? 1.200, luego, luego, pues, ya está, ya. Está fácil. Ey, ey, pero, y si no tengo dinero para comprar, ¿qué pasa? No, pues, vende, no compras, vende. Y gasto dinero, igual que todas las veces que vas a agarrar. ¿Vas a ver?